bueno hoy es viernes 29 de octubre 2021 estamos con la mona de siloé que ya le voltea la comidita el balde si lo es ya lo veía más estás ocupado la mona almorzando acá en siloé hoy viernes 29 de octubre 21 a estas horas de la tarde con bastante viento y amenaza de lluvia el balde el balde estaba en barrigona es cierto? no? si estaba en barrigona parecia estirá creciendo no? ey se viene levantando a la mona de siloé hoy viernes 29 de octubre 2021 con la temperatura de 25 grados centígrados con tendencia al alza pero también con amenazas el marido para que esté el cerebro para ti jamal acierto el día cierto ¿Cierto? Allá, para allá, para allá. Marilla, mano.